Hoy, 10 de noviembre, sesión 18, el tema es, el tema es derivadas. Y la primera pregunta que nos llevamos a hacer es, ¿qué es la derivada? Ahora, estamos viendo función, ya hemos estado viendo funciones en casi todo el curso, que es la derivada de una función, porque eso ya no lo estudiamos, funciones, o sea, la relación entre números, entre cantidades, ¿qué es la derivada de una relación entre los cantidades? Que es, no confundir con el sentido coloquial de la palabra, el sentido coloquial de la palabra derivada, algo que sale, que surge de algo previo, algo nuevo que surge de algo previo, o incluso en física hablamos de cantidades derivadas. En física, y vamos a usar en un momento, números físicos, números que tienen sentido en física, existen los tipos de cantidades que medimos con números, las cantidades fundamentales fundamentales, o básicas, de las cuales dependemos para conocer cómo funciona el universo. Esas son las cantidades fundamentales. Y otras son, el sistema internacional de unidades con las que se miden esas cantidades, considera, me parece que son siete unidades fundamentales. De esas, las más comunes son tres, son longitud para medir el espacio. Entonces, ¿en qué la medimos? ¿Cuál es la unidad internacional? ¿Cuál? El metro. No el transporte colectivo. Es el que llamamos metro por abreviar del sistema de transporte metropolitano. Eso significa metro, metropolitano. Es un sistema de transporte colectivo, metro, de la metropolitano, de la metropolitano. Y le decimos, no le decimos, ah, ya me voy a reducir en el metropolitano, o en el sistema de transporte colectivo metropolitano. No, de aquí a que uno lo dice, ya hay tres cienfuegos. Entonces, decimos, me voy a subir al metro, pum, ya llegué. No, hablamos de la unidad de longitud del metro. Bien. Otra cantidad fundamental es el tiempo. La medimos en segundos. No primeros ni terceros, sino segundo. Se llama segundo. Por cierto, es medio chistoso porque cuando se concibe esta palabra o este concepto o término para determinar, para medir el tiempo, lo sumando más, el intervalo más corto de tiempo que voy a medir eran las horas, dividiendo más que el día a la noche y luego el día en intervalos, en segmentos, dependiendo de cómo veían que se movían las estrellas o el sol mismo y cambiaba la sombra a lo largo del día. Midiendo, como cambia las sombras fue que llegaban a conseguir la hora para medir el tiempo y cuando finalmente pudimos medir intervalos más cortos de tiempo, dicen, bueno, es que lo medimos en horas, es nuestra unidad de medición. Necesitamos una segunda unidad de medición más pequeña y en latín es segundo. Ahí viene segundo. Segunda forma de medir el tiempo. Así a más pequeños. Bien. Ok. No, mentira. Es minuto. Minuta. O minuto. Minuto en latino. En italiano es pequeño. Es una mentira por olvidarismo. Es minuta. Las horas las dividimos en 60 pedacitos. Pequeños. Minutos. Minuto. También viene a haber el término de una pequeña pieza musical, se llama minueto. Si queremos dividir en segmentos más cortos de tiempo, necesitamos una segunda medición más pequeña de tiempo. Segunda minuta. Segundo minuto. Segundo pedazo. La tercera cantidad que usamos para medir las cosas. ¿Cuál es? ¿Qué medimos? La masa. La cantidad de materia. Y esa la medimos, ¿eh? No. Ahí la cambiaron después. Originalmente se plantó el gramo, pero como es muy pequeño, más que el segundo, ¿cuánto es un gramo de agua? No. Un centímetro. Un mililitro es un gramo de agua. Es muy poquita. Es más fácil medir mil veces más. Un litro. Un litro. Un litro. Aún no lo mandan a la tienda por un litro de leche. No por un mililitro de leche. Esa ni para una muela. Entonces, un gramo es muy poca cantidad de materia. Es más decente un kilogramo de tortillas, por ejemplo. Por eso la unidad internacional es en kilogramos, que sería un múltiplo de gramos. Mil gramos sería el múltiplo de gramos, pero la unidad no es en gramos, en kilogramos. Y normalmente en física medimos en metros, segundos y kilogramos. Decimos que medimos en unidades m, k, s. Metros, kilogramos y segundos. Ok. Vamos a usar algunas de estas para lo que vamos a revisar el día de hoy, que tiene que ver con el concepto de derivada. Decía yo, ¿por qué derivada? Porque en física hay otras cantidades que se derivan, se desprenden, se generan, surgen cuando combinamos cantidades fundamentales. Esas se llaman cantidades derivadas. Y surgen, y entonces surgen esas cantidades, números, cuando combinamos algunas de las cantidades fundamentales. Pueden ser estas tres o algunas de las otras cuatro cantidades. Si yo pongo una longitud, vamos a decir, una longitud, la voy a poner acá. La longitud de este segmento, L. Puedo medirla en metros. Y lo que tengo es una dimensión. Una dimensión puede ser la dimensión X. En el eje de X. No la dimensión X de la desconocida. ¿Cuál es la otra dimensión en la que medimos? Y la habremos estado usando, que es la que nos relaciona a dos cantidades. Las funciones. Una función, de hecho, es un fenómeno de dos dimensiones. Uno en X y otro en Y. Y a esto le decimos dos dimensiones. Entonces, aquí tengo un cuadrado, tal vez en el sistema cartesiano de X y de Y, donde puedo medir la longitud en X. Esta es la longitud en X, esta es X1, esta es X0. Pero también puedo medir desde Y0 hasta Y1. Y aquí, ¿qué tengo? La longitud en Y. ¿Y qué sucede si multiplico las dos cantidades? LX por LY. ¿Qué sale? ¿Qué queda? ¿Qué se produce? ¿L por L? L cuadrada. ¿Esto qué es? Una superficie. ¿Y la unidad de superficie cuál es? No, la cantidad más bien. ¿Qué estoy midiendo aquí? ¿A una superficie que le mido? Su área. Entonces, una cantidad derivada es el producto de las longitudes, que es el área. Es una nueva cantidad. No existía, no era fundamental. Surge cuando multiplico dos longitudes perpendiculares. Dos L me queda un área. ¿Y cuál es la unidad del área? Si la unidad de longitud es el metro, y yo multiplico dos, un metro por otro metro, me queda metros cuadrados. Entonces, mido las áreas en metros cuadrados. El metro cuadrado, o la cantidad área, es una cantidad derivada de dos longitudes perpendiculares. Entonces, podemos pasar al volumen, que sería L por L por L, me da una nueva cantidad, a la que llamo una cantidad derivada, se llama volumen, y su unidad es, ¿cuál? Metro cúbico, porque me daría L por L por L, me daría L cúbica. La unidad de la cantidad derivada, volumen, se llama, se llama metro cúbico. ¿Bien? Pero también puedo relacionar o combinar estas cantidades fundamentales, no solamente los niños con longitudes, sino que puedo quizá relacionar longitudes entre tiempos. Y me sale una nueva cantidad. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuáles serían sus unidades? La longitud son metros, y el tiempo son segundos, o sea, metros sobre segundo, metros sobre o entre segundo. Ojo, no metros por segundo. No lo estoy multiplicando, es un cociente, los estoy dividiendo. ¿Bien? El cociente del metro, de la longitud entre el tiempo, ¿cómo se llama? ¿De qué son las unidades metros entre segundo? ¿De? 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 No, a ver, metros es distancia, longitud. Distancia en el tiempo, podemos hacer también. ¿Eso es? Velocidad. Velocidad, perfecto. Velocidad. La velocidad inicialmente la puedo yo entender como una cantidad derivada del cociente de la longitud o distancia entre el tiempo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es una derivada o una cantidad que se surge cuando se relacionan de alguna manera dos cantidades? Se parece a una función, ¿no? Eso es física. ¿Qué dice en matemáticas? Una derivada de una función, la cual curiosamente luego la hago en física y lo vamos a ver en un momento porque. Ahorita, les comenzamos entonces ya formalmente después de esta pequeña introducción, no tan pequeña. ¿Qué es una derivada? Una derivada tiene que ver con lo siguiente. Es una derivada de una función. Entonces, debería yo tal vez comenzar por dibujar una función. Voy a comenzar por dibujar una función. Para adentrar a la función, idealmente necesito un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas pueden ser coordenadas partesianas. En este caso voy a usar coordenadas partesianas. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner. Veamos. Ese sería el eje de Y. Y aquí voy a poner el eje de X. ¿Está perpendicular? Sí, más o menos. Lo cual es que mi función no está muy lineal que digo. Y esto, vamos a ver que de hecho, el concepto de derivada me es muy, muy útil para poder estudiar, entender y sacar la información a funciones que suenan más engorrosas. Las más engorrosas. ¿Cuáles son esas? Entonces, tengo en todo el sistema de coordenadas partesianas X y Y. Unas abscisas, abscisas, ordenadas. Y lo que tengo es, vamos a suponer, vamos a suponer, esta función. La voy a, intencionalmente, la voy a deparar. Es una función, ¿de qué tipo? Características. Vamos a describirla. Es decreciente. Es decreciente, va de barro. Y va disminuyendo, conforme aumenta X, es decreciente. Es una función, a ver, la, vamos a llamarle, esta es la función, esta es la función F de X. ¿Sí? F de X. F de X es decreciente. ¿Qué más? Positiva. ¿Es positiva? Es casi toda positiva. ¿Sí? La mayor... Ajá, también. La mayor parte es positiva. En los valores más grandes de X es cuando se vuelve un poquito negativa. Ahí acaba. Comienza aquí y acaba allá. ¿Dijiste es? Concava hacia abajo, porque podría continuar. Aparentemente es concava abajo. ¿Qué más? Esto es lo principal, ¿no? Ah, no, lineal. Bueno, al ser concava, se define como una función no lineal. Recordemos que en matemáticas consideramos lineal a una línea recta. ¿Bien? Que puede variar. ¿Cuál sería la diferencia respecto a una línea recta? La voy a pintar aquí, para que recordemos, voy a pintar aquí otra función. Esta. Ahí está. La función roja. Y voy a escribir aquí sus características. La función roja, f de X, ¿cómo es? Es lineal. ¿Qué más? Es creciente. ¿Qué más? La mayor parte es positiva. La mayor parte es positiva. Un pedacito es negativo. En la parte en la que es válida esa función, lo llamamos dominio. El dominio de la función. El dominio, la mayor parte del dominio es positiva en esta, la mayor parte del dominio en esta también es positiva. ¿Se parecen? No, sí se parecen. ¿En qué se parecen? Son funciones. ¿Eh? Son funciones. No, en dos características. La primera son funciones. ¿Qué? Ah, oiga, son continuas. Sí, son continuas. No veo yo cortes, no veo límites, salvo los dos determinas validez. Entonces, serían, dijimos, son continuas. Entonces, es continua y la función violenta también es continua. Decreciente, continua, lo voy a poner. Decreciente, continua, la mayor parte es positiva, contra la baja, no lineal. Bueno, ambas son funciones, ambas son continuas y en ambas la mayor parte de su dominio, de su validez, es positiva. Pero son diferentes en dos características. ¿Cuáles son? Las diferencias son que esta es decreciente, esta es creciente, esta es lineal y esta es no lineal. ¿Ok? La función lineal es relativamente fácil de describir y de, hasta de definir su función, su función alfanumérica. ¿Cuál sería la expresión alfanumérica de esa función general? Por ejemplo, no tenemos la escala de X ni de Y. No sabemos cuánto vale X aquí, no sabemos cuánto vale Y acá. Podríamos plantear una expresión general. ¿Cuál sería la expresión general de esta función roja? ¿Cuál? Es una línea recta, es una función lineal. ¿Cuál es la ecuación o la función de una función lineal? F de X es Y, F de X es igual a Y. Y entonces es igual a, depende de X, este valor de aquí, ¿cómo se llama? Es el valor de Y cuando X vale 0, el valor de la ordenada cuando estamos en el origen de la abscisa. Esto para la función de una recta le llamamos B. ¿Y qué más necesito para saber cuál es esa función? Cuando cambia X, cambia Y, va subiendo Y, va subiendo Y, va subiendo Y. Hay una proporcionalidad, es una constante de proporcionalidad llamada, M, le llamamos como, ¿cómo le llamamos a la M? Bueno, sería constante porque es este valor de aquí, este de acá. Esto sería, vamos a decir, sería X1, sería X2, esta sería Y1 y esta sería Y2. Entonces, esto es delta X y esto es delta Y. Delta, recordemos, es la diferencia o la resta del valor mayor menos el valor menor. El valor mayor menos el valor menor, que casualmente en este caso, los valores 2 son mayores que los 1 porque es una función creciente. Si fuera una función decreciente, entonces el valor 2 sería menor que el valor 1, para X y para Y. A esto, ¿qué sería? Esta es, este, es el cociente. Este, este es el cociente. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. O delta Y entre delta X. Y esto se llama, no tendría que ser igualdad, sino serían los puntos, ¿cómo se llama? Pendiente, pendiente, y recuerden. Es la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente de la función lineal, o la pendiente de la función recta, línea recta. Esta le llamamos el valor de la ordenada. B es la ordenada en el origen. La ordenada cuando X es igual a C. O sea, en el origen de las anchisas, en el origen de X. Ya tenemos una definición, una descripción de la función lineal. ¿Puedo hacer algo similar con la función no lineal, con la violeta? ¿Cuál sería la forma de la función? Hay un pequeño problema ahí. ¿Bien? Ok. Houston, tenemos un problema. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Imaginemos que tenemos una escala aquí. Y tenemos que X2, X2, este es igual a 5, y este es igual a 2. Para la función violeta, esto es X2. ¿Aquí cuánto vale X? 5. Y para la función violeta, aquí, esto sería X2. ¿Cuánto vale X? 2. X igual a 2, X igual a 5. ¿Cuánto vale Y aquí? Es el valor de Y cuando X es igual a 5. O, si es un valor, Y es igual a F de X. Y depende del valor de X. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale Y aquí? No sé exactamente, pero puedo decir que es el valor de Y cuando X vale 5. Este es de 5. ¿Ok? ¿Cuánto vale acá? Pues, no sé exactamente, pero sé que es el valor de X, perdón, de Y, cuando X vale 2. Es F de 2. ¿Ok? Ya tengo una idea de cuánto vale. Exactamente, no sé, pero ya tengo una idea de cuánto vale. Y yo puedo decir, ah, pues, conozco, conozco, este, para la función roja, la función lineal, puedo conocer el valor de su pendiente. ¿Puedo conocer la pendiente de esa, de la función violeta, por decir algo, cuando X es igual a 2? ¿Puedo conocer la pendiente? Hay un detalle con las funciones no lineales. En el caso de las funciones no lineales, imaginemos que esto es, esta sería tal vez la función roja, ¿no? Ahí está, una función lineal, recta. Y puedo conocer entonces su inclinación, la pendiente. La puse yo desplazada del origen, o sea, no es una función que pasa por el origen de X, Y, de Y, pasa por, tiene un valor para Y cuando X vale cero, tiene un valor para X cuando Y vale cero, pero cuando, pero no tiene ningún valor cuando X es igual a cero y Y es igual a cero. No es esa función. Si la traslado, ya vimos lo que son la traslación de las funciones, tú podrías decir, ah, bueno, la tengo aquí, pasa por el origen, y si tiene la misma inclinación, tendrá la misma pendiente. La inclinación es la relación entre delta Y y delta X. Si la proporción o la relación no cambia, la pendiente es la misma. ¿Sí? De hecho, es lo que es cuando sé que es una función trasladada. Su pendiente no cambia en el caso de una función lineal. ¿Sí? ¿Qué pasa si pasa por el origen y puedes omitir esta función así? ¿A qué se parece? Para esta función que pasa por el origen, resulta que pasa por un punto por la otra a través de la otra función. esta función violeta la pinte y doy así intencionalmente porque parecería un segmento de un círculo. ¿Bien? si ese círculo o ese semicírculo es un pedazo de un círculo es un semicírculo, una parte de un círculo, ¿qué sería entonces esta función lineal que parte del origen y cruza, atraviesa el círculo? ¿Qué sería esta línea que voy a pintar en verde? ¿Cómo le llamaría si lo que tengo como función roja este violeta es un círculo? ¿Qué sería ¿Qué sería el círculo? El rágape. ¿Qué línea pasa por este punto que sea perpendicular al radio de un círculo, de ese círculo o de ese semicírculo? ¿Qué es la línea que pasa a 90 grados de este radio? Debo ver, ahí está, ahí está, ok, ahí está, más o menos. ¿Cómo se llama esta línea? Es la tangente. Es la tangente. No es nada más ese radio y es la tangente. ¿Ok? Y esto me define un punto en la función no lineal con un valor de x, vamos a decir, x es un índice n, que si es una función corresponde entonces a un, pues no pinte el círculo completo porque si pinto el círculo completo ya no es una función porque tendría dos valores de y para un valor, el mismo valor de x. Entonces, como yo quiero hablar de funciones y no de ecuaciones, fue que pinté un semicírculo que corresponde a una función. Entonces, así, mañosamente llegué a este punto. Un valor donde x tiene un valor n y corresponde a este valor de x, n, corresponde a un valor de y subíndice n. Y este punto x, n, y, n, se caracteriza por tener dos lineas rectas asociadas a él, bien definidas. Una es el radio y otra es la tangente. Entonces, algo que veo cuando tengo una función no lineal, no una función re, este, lineal, correcta, sino cuando tengo una función no lineal, es que en algún punto en esa función no lineal va a haber una tangente a ese punto. Una línea tangente que está a ese punto. Eso existe por una función lineal. No es tan lineal. ¿Dónde trazo una línea perpendicular a esto para encontrar? No. no está en las funciones lineales, solamente en las funciones no lineales. Las funciones no lineales entonces se van a caracterizar por otra propiedad. En cada x, y hay una línea una línea tangente. ¿Eso es cierto? segmento? Si esto es un segmento de un círculo, ¿qué sucede con este radio? Pues que este radio puede tener diferentes valores de ángulo. Puede ser mayor o puede ser menor. Hagamos lo mayor. ¿Qué sucede cuando, lo voy a hacer con esto, para que me quede mejor, voy a unir este punto, el punto x1, y1, lo voy a unir al centro de mi sistema cartesial. Aquí tengo un radio n con una tangente n. ¿Sí? Y es la tangente del punto x, n, y, n. Este sería ¿qué? Este de aquí, esta línea verde ¿qué es? sería el radio ¿pero a dónde? ¿El radio respecto a qué? Respecto al punto x1, y1. Ahí está. Es el radio. Si ese es un radio para esa función no lineal o curva, ¿qué pasa por ese punto? Por el punto x1, y1. ¿Qué puede pasar por ahí? Pues otra tangente. La voy a pintar aquí. Otra tangente. Déjenme ver que sea realmente tangente. Ahí está. Es la tangente. La tangente en ese punto. Podría haber otra tangente en este punto. Pero también hay otra línea que voy a pintar ahora con negro, como mi conciencia. una línea que me va a unir a los dos puntos x1, y1, x2, y2. Esa línea es tangente a cuál punto? La línea negra. Pues no sé a cuál punto es tangente, pero sí sé a cuáles puntos no es tangente. No es tangente ni en x1, y1, ni en x2, y2. Sería tangente tal vez en un punto intermedio. Bueno, ok. A ver, me bonito este ejercicio de estar pintando líneas y tangentes. ¿Para qué caracas que sirven? Y es ahí donde les voy a pedir que vean la gráfica, la tabla de datos que les indiqué al principio que descargaran del website de la NASA, del Centro Bodart de Investigaciones de la NASA. Es un centro de investigaciones en la aeronáutica, el Centro Bodart de la NASA. Ahí ya se dedican a enseñar aves espaciales y aviones. ¿Qué es un avión? ¿Qué tiene que hacer un avión? ¿Qué necesita hacer un avión? Volar. Tiene que estar en el suelo, tiene que levantarse, volar, y luego tiene que aterrizar, no estrellarse, no caerse. Entonces, tienen que entender perfectamente qué es lo que permite que un avión vuele. ¿Y qué es lo que no le debe pasar a un avión? Gravitar, caer. Caer al aire, eso es feo para los aviones, se rompen. Es por eso que en esa tabla están los siguientes datos del fenómeno de caída libre. ¿Qué es la caída libre? La caída libre sucede cuando hay un objeto y pasa de un punto en Y mayor a un punto menor en Y a un punto menor en Y a un punto menor en Y. ¿Cómo sucede el fenómeno? Ya lo vimos al principio del curso cuando empezamos a ver las funciones. ¿Sí? Pasa. Se desplaza, cambia su longitud en Y en función del tiempo T. Es decir, es una cantidad lo que me va a decir cómo cae el avión o cómo cae cualquier objeto, cómo cae el borrador. ¿Cuál es la cantidad que me dice cómo cae? La relación, la longitud de la puedo medir en Y sería Y2, Y0, ese es el punto inicial, luego Y1, luego Y2, luego Y3, luego Y4, ¿sí? Digo, le pongo a Y porque es la aplicar. Y vamos a tomar aunque va hacia abajo vamos a tomar los valores positivos, que es como está en la tabla de datos y no es esto. Y sería entonces longitud, la longitud se mide en metros, dijimos. pero esta cantidad está relacionada con cómo transcurre el tiempo, cómo cambia el tiempo. Podemos comenzar con el tiempo inicial igual a 0 segundos, el tiempo 2, el tiempo 1, cuando después de que lo soltamos el objeto empieza a caer, corresponde a un tiempo 1, a un tiempo 2, a un tiempo 3, a un tiempo 4. Miramos el tiempo en unidades de segundos. Esto lo podemos medir más fácilmente. Y vemos, medimos luego cómo cambió la distancia conforme fue cambio, conforme se fue desplazando en ese fenómeno que hay adentro. Al primer segundo, al segundo segundo, al tercer segundo, a los tres segundos, a los cuatro segundos, a los, pongamos, cinco segundos, cuánto valen las distancias, qué distancias, qué magnitud de distancia ha recorrido el objeto que cae. Cualquier objeto, puede ser un borrador, una pelota, un avión, que no debe pasar con los aviones, o en caso de que cayera, así, libremente, esto es, caída libre, ¿cómo cambia? Así como cayó esa pluma, cayó libremente, es libre de caer. Podemos tomar la posición inicial en Y como cero, cero metros, cero metros. La relación L, que sería la distancia entre Y0 y Y1, sea la primera distancia, L1, L2 sería la distancia entre Y2, L2 y Y1, L3 sería la distancia entre Y2 y Y3, etc. ¿Bien? Quiere decir que podíamos encontrar la relación en cada uno de estos puntos cuando un objeto cae. ¿Cómo se, ok, podemos conocer entonces esos valores? ¿Cuál es la longitud recorrida por un objeto que cae en un segundo? ¿Cuánta distancia ha recorrido? al centro de la tabla. En la tabla vienen valores de tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿bien? Y vienen valores de distancia o longitud en metros. 4.9 metros en un segundo. Es decir, eso lo que me dice es que si yo estoy a 2 metros más o menos con el borrador, si lo suelto ¿cuánto tiempo va a tardar en caer? No sé exactamente pero sé que es menos de un segundo. Porque en un segundo el borrador recorre 4.9 metros. No 2, ni 3, sino 4, casi 5 metros en un segundo. Es lo que tarda en caer 5 metros. ¿A los 2 segundos qué distancia ha recorrido? 19.6 19.6 ¿A los 3 segundos? 44. 44.1 44.1 ¿A los 4 segundos? 78.4 78.4 ¿A los 5 segundos? 122.5 122.5 metros. Fíjense la distancia que ha recorrido cualquier objeto que caiga en sólo 5 segundos. más que la altura de los edificios más altos que hay en la Ciudad de México. Los edificios más altos de la Ciudad de México están arriba de los 100 metros. Ya desde hace más de 50 años el primer edificio alto, alto, rascacielos que se llamaban. Construyendo la Ciudad de México fue una torre latinoamericana y esa tiene como 110 metros de altura. Desde la punta de la antena que tiene en su cúspide hasta el nivel del suelo son 110 metros. ¿Cuánto tardaría en caer un objeto desde la cúspide de la antena? Menos de 5 segundos. O sea, si ven algo caer muévanse rápidos. ¿Eh? ¿Le caigan el oro? Sí, fue esos peligros sin contemplar la Ciudad. Ya sabemos que en la Ciudad de México las cosas se caen. En 1257 el ángel voló para que no pudo volar. Hubo un sismo y la victoria alada no es ningún ángel es una victoria alada de la columna de la independencia. Se cayó de su base y hizo volar. Pasaba por ahí un borracho. Fue un sábado por la noche el sismo. Eso sí es cierto, fue un sábado por la noche y pasaba por ahí un borracho. y empieza pero no te apagas. ¡Aleteale, güey! ¡Aleteale! No aleteo. Ok, bien. ¿Qué significa? Que podríamos hacer la gráfica de distancia... distancia... Sí, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es el tiempo. El tiempo en segundos. ¿Bien? El tiempo en segundos. Este... La variable dependiente que no me te va aquí muy bien marcada. Voy a cambiar ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? La dependiente es el tiempo y la hora es Y. Es la distancia a la altura, vamos a decir, la distancia. ¿Correcto? Ok. Entonces, esto sería Y. Casualmente sí es Y. Casualmente es Y. ¿Cómo es la gráfica? Vamos a poner aquí cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la... Vamos a poner como va aumentando la distancia que recorre. La gráfica nos va a quedar hacia arriba. Pero esto es la gráfica de la distancia recorrida, no como va cayendo físicamente el objeto. Ahí la gráfica sería para abajo. ¿Bien? No, aquí es la gráfica de la función, de la relación distancia recorrida respecto al tiempo. ¿Bien? El valor máximo sería 122, para acá sería 120, vamos a decir. La mitad sería 60, la mitad sería 30, acá sería entonces 90, ¿no? Acá sería 15, por aquí sería 5, más o menos. Entonces, parte del origen en el tiempo cero, aquí está el objeto. Al primer segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al primer segundo, ¿qué distancia le he corrido? Casi 5 metros. Y vamos a estar aquí. A los dos segundos, casi 20 metros. 15, es como por aquí. A los tres segundos, cuarenta y cuatro metros, treinta, cuarenta, cincuenta, cuarenta y cuatro metros, es como por acá. A los cuatro segundos, setenta y ocho, aquí serían setenta, ochenta, o sea, casi ochenta metros, como por acá. A los cinco segundos, cento veintidós metros. ¿Qué forma tiene la función? Comparémosla con las dos funciones que dibujamos antes. ¿Cómo es? Definamos. F de X es no lineal. Crescente. Crescente. ¿Manda? Positiva. Positiva. ¿Qué más? Continua. Si no, no son electrones o fotógenos, que esos no son continuos. ¿Qué más? Tenemos cuatro características. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco características. Cinco características. Seis, ¿cuál está verde? Llevamos cuatro. ¿Cuál es la otra característica? Es concava arriba. Concava arriba. ¿Qué más? ¿Qué más? No la puedo definir, no puedo definir el valor pendiente, porque no es lineal. ¿Qué tendría yo que hacer? Yo lo que puedo decir es que en cada punto de I, hay una tangente. ¿Y cuál sería la definición de esa tangente? O sea, aquí, a diferencia de esta función que tengo yo aquí, que es casi un círculo, es un segmento de un círculo, bueno, es un segmento de un círculo, no es que sea casi un círculo, es un segmento de un círculo, es un semicírculo, esta función, como es, sería un segmento de una función circular, o de una, de la ocasión de un círculo, o más de una que se parece a una tangente. Es una sesión concava diferente, por tanto, es una función diferente. La desventaja de esta función, para entenderla, respecto a esta humides ventaja, más bien, no es de la función, la función está y así es, no tiene ventajas ni desventajas, aquí es mi desventaja, para entenderla, esta yo podría, podría yo tener la pendiente en cualquier punto por medio de las funciones trigonométricas, porque yo sé que puedo conocer la pendiente como la tangente al radio, la tangente en cualquier punto, aquí el problema es que la pendiente, como no es un círculo, no hay un radio, no hay un radio, entonces, ¿cómo le hago para conocer la relación de distancias de tiempo respecto a cada punto? si este fuera ese fenómeno, digamos que esto es tiempo, y esto es posición, ¿sí? yo podría decir que puedo obtener con funciones trigonométricas el valor de la pendiente en cada punto, ¿no? allá no puedo hacer eso, tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer otra cosa, y esa cosa que tengo que hacer es la siguiente, bien, para conocer la pendiente estrictamente necesito yo dos puntos, x1, y1, y x2, y2, y la, el cociente entre esta, entre sus diferencias, me van a dar la pendiente, yo digo, bueno, podría conocer la pendiente de esta línea negra que pinté hace rato en esta función semicircular, bien, ¿cuál sería la pendiente aquí, así lo voy a hacer también en violeta, para la función violeta de aquí, la pendiente, fíjense, la puedo definir como y2 menos y1 entre x2 menos x1 puedo tomar los puntos, no es la pendiente en x1 ni en x2, en x2, es una pendiente intermedia, está entre esos dos puntos y esa sí la puedo calcular, ¿cómo la calculo? sería, ¿cuál es el, cuál es y, cuál es el valor de y? ¡Ay, joder! Le estoy rezando a Santa Función, sería el valor de y en el segundo punto, lo puedo escribir como f, f de 5, lo que valga y cuando x vale 5, menos, ¿cuánto vale y en, ¿cuánto vale y1? f de 2, ¿sí? Ok, ya tengo una aproximación, entre x2 menos x1, eso sí los conozco, ¿cuáles son? 5 menos 2, sí, 5 menos 2, ¿esto a qué es igual? Pues, a f de 5 menos f de 2 entre 3, ya tengo un número, bueno, un cociente, y esa es la pendiente de esta línea media, pero no es la pendiente que me interesaría en x1, es la que yo quiero conocer, ¿cómo le puedo hacer? fíjense, ¿qué sucede? Yo quiero conocer esta pendiente, voy a tratar de poner nada más el segmento porque se dan cuenta aquí mi función está curvísima, esta sí es lo lineal, en este segmento es bastante lineal, ok, quiero conocer la pendiente de inclinación de esta línea, de esta línea recta, en ese punto, pero no la conozco, conozco la pendiente entre x2 y x5, x igual a 2 y x igual a 5, ¿qué sucede si me acerco a la mitad de la distancia entre 2 y 5? Digamos, me acerco a aquí, es decir, aquí la mitad, digamos, cuando x es igual a 2.5, x es igual a 2.5, la vengo para acá, aquí yo podría atrasar otra línea tangente, ¿qué sucede con esa línea tangente cuando me acerco de 5 a 2.5? ¿qué sucedió? Ya está más cerca de la inclinación de la línea verde, se acerca a la pendiente de la línea verde, ¿bien? Esto lo puedo poner yo así, entonces, ahora sería la pendiente sigue igual a ¿cuánto vale ahora x2? 2.5 sería f de 2.5 menos f de 2 entre ¿ahora cuánto vale la diferencia de x? 0.5 0.5 y esta pendiente está más cercana a la pendiente de la línea verde a la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto x igual a 1. ¿cómo podría yo entonces conseguir acercarme a la inclinación de la línea verde? Reducido todavía más la distancia de x2 hacia x1 hacia x1 por ejemplo digamos a cuando x vale 2.1 entonces podría calcular la pendiente de f de x2 f de 2.1 menos 2 entre punto 1 podría yo acercarme todavía más a 2 digamos ahora el x2 vale 2.01 ¿cuánto vale del taller? f de 2.01 menos 2 entre punto 0.1 se va acercando eso ¿a qué se parece? que estuvimos viendo en las últimas semanas cada vez me voy acercando más a la pendiente de la línea recta ¿y qué está pasando con el valor de x? cuando hago eso para acercarme al valor de la de la irrigación o de la pendiente de la línea verde lo que estoy haciendo es que delta x lo estoy acercando ¿a qué? delta x la diferencia entre x2 menos x1 la diferencia existente de x2 a x1 se va haciendo más pequeña ¿hacia qué valor se acerca? a cero tiende a cero si yo hago eso voy a borrar aquí la caída libre esta parte de la caída libre ¿cómo puedo pasar a una nueva expresión considerando que delta x se va haciendo cada vez más pequeño por el valor de la pendiente de esta línea recta la pendiente va a seguir siendo la misma va a seguir siendo pendiente entonces m estaría definida vamos a poner si delta x tiende a cero coma el valor de la pendiente ¿cómo se definirá? sería entonces el límite ¿cuál es la ecuación? de la pendiente de la pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1 ¿cómo la estoy escribiendo? f de x que sea f de x2 sería f de 5 menos f de 2 entre 5 menos 2 ¿bien? ok sería entonces el límite de la función aquí voy a introducir una nueva letra para poder usar este concepto ya está este valor aquí ¿verdad? esto es delta x esto es esto es delta x a delta x le voy a llamar h h entonces puedo decir por lo tanto que h tiende a cero ¿quién es h? la diferencia de x2 menos x1 ¿bien? ¿cuánto vale entonces ¿quién es f de 5? que aquí es f de 2.5 es ¿cuánto es 2.5? 2 más esto ¿no? aquí es 2 más esto o sea 2 que es es x ahí está x f de x más el valor de abajo aquí es 2 más .5 me da 2.5 2 más 3 me da 5 ¿quién es este de aquí abajo? h entonces este resulta lo que va a deparar aquí es f de x más h menos f ¿de quién? ¿quién es este? x1 y1 perdón y y1 es es x entonces entonces f de x el punto donde yo quiero conocer la tangente la tangente que en el caso de aquí sea un círculo o la pendiente ¿sí? esto es y1 esto es y2 esto es y2 y esto y1 entre delta x entre delta x y ¿quién es delta x? h pero ¿en qué caso? ¿en qué condiciones? el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a cero entonces cuando h se acerca a cero ¿qué sucede con la pendiente? se acerca al punto que me interesa se acerca y mientras más pequeño sea h más z va a estar más me voy a acercar a ese valor que quiero conocer ¿bien? entonces ¿esto cómo le puedo llamar? esta es la pendiente en en ese punto en un punto de una función no lineal esta es la definición de la pendiente en un punto de una función no lineal se ve muy claro en el caso del semicírculo ¿bien? pero es lo mismo para el caso de esta curva que parece una parábola o podría ser una hipérbola o podría ser una función una función para que no se confunda una función cualquiera que tenga o sea algo este las cantidades derivadas en física ahí está una función cualquiera una función cualquiera x y entonces yo podría en esta función x y tal vez conocer la pendiente en este punto ¿cómo le hago? necesito dos puntos un x1 un x2 que me va a responder a un y1 y a un y2 y de esta manera voy a conocer la pendiente como con esa ecuación aquí la pendiente será entonces el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x f de x ¿vale? es x1 entre h h sería esta distancia o lo puedo conocer aquí o lo puedo conocer acá o lo puedo conocer acá en cualquier punto de una función sin importar si es una función semicircular o es una función parabólica o es una función diperbólica o es una función de forma rara en cada punto puedo conocer esa la pendiente de esa función bien finalmente es el cociente de la diferencia en y menos la entre la diferencia en x aquí sería entonces en esta en la ecuación de la en el fenómeno de la carrera libre que sería la pendiente en este punto ahí aquí en este punto sería entonces finalmente la la delta delta y entre delta x y ¿quién es delta x? el tiempo delta t y sale y sale una nueva cantidad la pendiente la pendiente de la relación delta y entre delta t es una cantidad aderivada ¿cómo se llama? delta y finalmente es una longitud l entre un intervalo de tiempo t ¿cómo se llama esa cantidad? velocidad pero hay una característica interesante que sale de este concepto de conseguir la pendiente en un punto cualquiera de una función lineal tiene un nombre ¿cuál es el nombre? derivada la derivada de una función la derivada de una función es la pendiente en un punto cualquiera de esa función que nos interese lo que significa que para una función no lineal va a haber una derivada un valor de derivada en cada punto de xy de la función no lineal es decir aquí delta y entre delta t va a tener un valor de este de b distinto al que tiene aquí delta y entre delta t esta será otra velocidad esta velocidad ¿cuál es? la primera sería la velocidad inicial la velocidad ordinal ¿cuál es su velocidad ordinal? cero no se mueve valor de posición o distancia cero de tiempo cero ¿cuál es la velocidad n tiende al primer segundo? la velocidad al primer segundo será la derivada cuando t es igual a uno y tiende la diferencia esta a cero o sea sería entonces este sería este punto sería la velocidad uno esta sería la velocidad en dos esta sería la velocidad tres aquí tendríamos una velocidad cuatro y aquí tendríamos una velocidad cinco son cinco velocidades diferentes vean una tabla de datos esa que bajamos del sitio de la NASA viene una tercera línea de valores la primera son el tiempo en segundos uno dos tres cuatro cinco en la segunda viene la distancia en el que forman los valores que pusieron aquí cuatro punto nueve siete punto seis cuatro punto uno punto cuatro ciento veintidós punto cinco luego viene otra línea donde dice velocidad cuál es la velocidad escribamos en verde estamos escribiendo cuál es la velocidad al primer segundo en el primer segundo es igual nueve punto ocho metros entre segundo la velocidad en cero sería cero metros entre segundo la velocidad al primer segundo es nueve punto ocho metros entre segundo que eso sería la pendiente de la línea tangente de este punto cuál es la pendiente de punto ocho metros no es punto ocho eso vale de inclinación en la gráfica de distancia contra tiempo cuál es la velocidad al segundo segundo la velocidad dos igual a 19 punto seis metros entre segundo es la pendiente en este punto cuál es la velocidad tres 29 punto cuatro metros entre segundo es la tangente esta de aquí la que pinte inicialmente como violeta cuál es la velocidad cuatro treinta y nueve treinta y nueve punto qué dos metros entre segundo es la pendiente acá entonces la velocidad en física en realidad se debe definir como la derivada de la función de la distancia contra el tiempo si fuera esta la gráfica de una velocidad cualquiera de algo que se mueve algo que cae no cae libre sino caería como que volando de alguna manera ¿por qué? de entrada tengo que quitar estos valores de aquí porque tengo que empezar con valores sensatos ¿ok? parte de esto es la altura y ese objeto parte de una cierta altura de una cierta altura pongamos que es altura Y es la altura sobre el suelo ¿ok? se encuentra a esta altura a tantos metros de altura corre tiempo X es tiempo tiempo ¿qué sucede con este objeto? está cambiando su altura ahora para X uno tiene esta altura ¿cómo es? mayor ¿qué pasó con el objeto? se elevó tal vez un nave tal vez un murciélago ¿sí? bien eh podríamos aquí midiendo la altura en función del tiempo tiempo uno más X uno es tiempo uno obtener el límite cuando H tiende a cero de F de respecto al origen este sería entonces F de X uno más H X cero más H menos menos de X cero no sé no sé no sé no sé es T tiempo cero tiempo cero entre H ¿qué es lo que estamos calculando aquí? la velocidad instantánea en este punto cuando 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 el cuando el la B se le va en vuelvo es la velocidad en este punto ¿qué podemos decir? que la velocidad está aumentando la velocidad es el cociente entonces aquí la pendiente es positiva decimos que está aumentando la velocidad ¿qué pasa cuando llega acá? la velocidad vertical sería por supuesto aquí ¿cuánto mide la pendiente? aquí aquí vamos a decir la pendiente o la velocidad más bien la velocidad la velocidad es mayor que sea ¿si? aquí ¿cuál es la pendiente? que la velocidad la velocidad es la pendiente aquí ¿cuál es la velocidad? acá en este punto ¿cuál es la pendiente de una línea horizontal? cero si tiene un valor cero cero si tiene un valor si está definido es cero y aquí ¿cuál es la velocidad? negativa negativa respecto a la vertical está bajando ¿bien? aquí la velocidad es menor que cero aquí la velocidad como es aquí otra vez igual a cero aquí otra vez es la velocidad es mayor que cero aquí la velocidad es cero y aquí la velocidad es menor que cero aquí sería igual a cero y aquí sería velocidad menor que cero ¿bien? la velocidad ¿qué es entonces la derivada de la función de posición respecto al tiempo o de distancia del tiempo? la velocidad la velocidad es igual a la derivada de la función en función de la posición en función del tiempo es una función que depende del tiempo pero no es en el tiempo sino la derivada le pongo una ojo esto significa la derivada es igual a la velocidad la derivada de ¿quién? la función original es f de t es igual a l entre t ¿vale? no más sería este y entre t la derivada f de t la escribo como derivada de y en t es lo mismo o también puedo decir como es este es igual a y prima f prima de t es igual a y de t que es igual a y prima eso implica que yo podría graficar fíjense ahora que va a pasar graficar no y en función de t sino y prima en función de t más lo voy a hacer mejor con rojo para no confundir ¿cómo sería la gráfica de la derivada? esta es la gráfica de la función original ¿cómo cambió la posición respecto al tiempo? ¿bien? ¿cómo es la gráfica de la derivada? aquí tengo un valor positivo no sé cuánto sea pero está por aquí luego en este tiempo ¿cuánto vale la velocidad o la derivada? cero quiere decir que cuando tiene este intervalo de tiempo la derivada vale cero la derivada vale cero son estos valores luego aquí ¿cuál es el valor de la derivada? de la velocidad ¿cuál es? menor que cero quiere decir que vamos a ver este valor sería aquí este valor sería aquí este sería acá este por acá este aquí y este aquí vale cero el siguiente valor que es como por acá es negativo el siguiente es cero el que sigue es positivo y el que sigue es cero y luego vuelve a ser negativo esta más o menos es la gráfica esta es la gráfica de la derivada de f de t en otras palabras f prima de t o y prima también la pongo así también la pongo como de y en de t esta es la gráfica de y en de t esta es la gráfica original este es como cambia la posición en función del tiempo esto es como cambia la velocidad en función del tiempo esto es igual a la velocidad decimos en física que la velocidad es la primera derivada de la distancia entre el tiempo aquí lo que vemos que en el caso de la calidad libre la velocidad aumenta la pendiente va siendo cada vez más grande y aquí vemos en los valores 9 8 16 19 6 29 39 2 5 segundos ¿cuánto es? muy rápido y muy rápido se nos acabó el tiempo hoy el próximo lunes continuamos viendo y tratando de entender mejor porque ahorita creo que quedaron muchas confusiones es un concepto que aparentemente es complejo pero cuando uno lo puede ver gráficamente se simplifica la confusión entonces espero que el próximo lunes podamos verlo de manera más humana todavía por hoy acabamos